Comienzan las pruebas del Su-57 ruso con motor de segunda generación según la publicación del diario militar eslavo Aviapro. El contexto de la información dice que, el caza ruso de quinta generación Su-57 ha comenzado las pruebas de vuelo con un motor de segunda etapa conocido como Izdelige 30, así lo informó el servicio de prensa de la corporación estatal Rostec. Está previsto que el avión actualizado entre en servicio con las tropas en el marco de un contrato ya celebrado. El Su-57 que es un caza polivalente desarrollado por la oficina de diseño de Sukhoi, ya ha recibido nuevas armas y ahora está aumentando sus capacidades de combate mediante mejoras en el motor. La nueva central eléctrica debería mejorar la eficiencia del avión, que cumple con los requisitos básicos para los aviones de quinta generación y un adelanto en su tecnología sin precedentes. El contrato para el suministro de 76 cazas Su-57 supone que algunos de ellos estarán equipados con el motor AL-41F1 de primera etapa y el resto recibirán un motor de segunda etapa. Se espera que la transición a la nueva central eléctrica se produzca entre 2023 y 2025. El cazas Su-57 está diseñado para realizar una amplia gama de misiones, desde la destrucción de objetivos aéreos, terrestres y de superficie hasta el reconocimiento y la supresión de los sistemas de control de aviones enemigos. La mejora del rendimiento del motor de segunda etapa ampliará significativamente las capacidades del avión. Dentro del marco de los requisitos técnicos y militares modernos, el avión ruso tiene entre sus principales virtudes, al menos sobre el papel, la autonomía de vuelo, la velocidad, la propulsión y la maniobrabilidad. Está capacitado además para realizar despegues y aterrizajes en pistas cortas. El 25% de la masa total del avión es de materiales compuestos porcentaje que alcanza el 70% en lo que se refiere a la superficie, lo cual, además de reducir su peso, lo hace casi invisible a los radares enemigos. Está diseñado, según explica Sukhoi en su página web, para destruir todo tipo de objetivos aéreos en combate de corto y largo alcance, destruir objetivos de superficie, superar sistemas de defensa aérea enemigos, monitorear el espacio aéreo a grandes distancias o destruir el sistema de control de acciones del avión es enemigos. Asimismo, aseguran que cuenta con el más moderno complejo de equipos radioelectrónicos a bordo. El PAK-FA es el avión más avanzado en la línea de productos de la compañía Sukhoi. El caza ruso es capaz de llevar a cabo misiones ocultas debido a su bajo nivel de visibilidad a los rayos X, infrarrojos y rangos visibles. Además, el equipo a bordo permite el intercambio de datos en tiempo real con los sistemas de control en tierra y realizar tareas de forma autónoma. Podrá transportar armas internas bajo la estructura central del avión, en una bahía de carga interna, instalada en medio de los motores gemelos, con capacidad de transportar cinco misiles aire-aire, de corto alcance, montados en un lanzador rotatorio opcional detrás del asiento del piloto. Entre las toberas de entrada de aire, podría disponer además de pun de anclaje en cada ala para cuatro misiles aire-aire de largo alcance. Para la interceptación de objetivos lejanos fuera del rango visual del piloto, la modernización se encuentra enmarcada dentro del programa de desarrollo de nombre Megalópolis. Según la agencia TAS, entre las principales mejoras se encuentra la incorporación del motor de segunda etapa, el Izdeli 30, y la renovación y actualización del CACPET, seguidamente para unificar todo lo que se pueda la producción del SUV 57 con la del S-75 Chekmate. En fechas recientes, medios de prensa rusos informaron que se estaba trabajando en tecnologías para que varias funciones puedan ser controladas mediante la voz y la vista. De otro lado ha causado mucho revuelo en las últimas horas las acciones que ha tomado el Ejército de Israel que ejecutó un bombardeo contra un hospital de la franja, el Al-Sifa. Según las declaraciones que ha entregado el director de esta institución, dice que han tenido que enterrar a más de 179 personas en una fosa común dentro de las instalaciones. El presidente de EU instó este lunes a Israel a adoptar medidas menos intrusivas en el contexto de sus ataques militares contra los hospitales de la franja de Gaza, al tiempo que pidió excluir de los bombardeos a los centros médicos gazatíes. Como saben, no he dudado en expresar mi preocupación por lo que está sucediendo. Mi esperanza y expectativa es que haya menos acciones intrusivas en relación con los hospitales y que sigamos en contacto con los israelíes, declaró el inquilino de la Casa Blanca en una rueda de prensa. También hay un esfuerzo dirigido a lograr esa pausa en las operaciones militares israelíes para abordar la liberación de los prisioneros, y eso se está negociando. Continuó. Así que sigo teniendo cierta esperanza, pero los hospitales deben ser protegidos, enfatizó. Entretanto, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, continúan asediando el hospital Al-Sifa, en Gaza, en el que quedaron atrapadas miles de personas sin electricidad ni agua ni alimentos. Según el viceministro de salud gazatí, Munir Al-Bours, hay francotiradores israelíes apostados alrededor de la instalación médica, disparando ante cualquier movimiento cerca del complejo. De acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, hay en ese centro médico entre 600 y 650 pacientes hospitalizados, de 200 a 250 trabajadores asistenciales y alrededor de 1.500 desplazados internos. Se dice que otro complejo hospitalario de la franja donde hay un determinado número de pacientes y ciudadanos que, se resguardan de los bombardeos israelíes, están rodeados por tanques de Israel. La organización Human Rights Watch se ha pronunciado en las últimas horas diciendo lo siguiente y cito las declaraciones. Los repetidos y obviamente ilegales ataques militares de Israel contra instalaciones, personal y transporte médico siguen destrozando el sistema de salud de la franja de Gaza y deben ser investigados como crímenes de guerra. Declaró este martes la organización no gubernamental Human Rights Watch, los repetidos ataques israelíes que perjudican hospitales y dañan a los trabajadores de salud. Ya afectados por un bloqueo ilegal, han devastado la infraestructura de salud en Gaza, afirmó el asesor especial de HRW para el derecho a la salud, Kayum Ahmed. Los ataques contra hospitales han causado a cientos de personas y han puesto en grave peligro a muchos pacientes ya que no son capaces de recibir ayuda médica apropiada, añadió. Además, los médicos del enclave palestino dijeron a la ONG que se enfrentan a un número sin precedentes de heridos, así como con un déficit de personal, comida y medicamentos, agravado por los miles de desplazados internos que buscan refugio en los hospitales. Comentando las acusaciones de Israel contra el movimiento jamás de utilizar hospitales para fines militares, HRW las calificó de disputadas. Human Rights Watch no ha sido capaz de confirmarlas, ni ha visto ninguna información que justifique ataques contra los hospitales en Gaza, explica la ONG. De acuerdo con HRW, países como EU, Reino Unido, Canadá y Alemania deben dejar de suministrar armas a Tel Aviv mientras el ejército israelí siga cometiendo con impunidad amplios y graves abusos que equivalen a cientos de guerra contra la población civil palestina. Todos los gobiernos deben exigir a Israel que restaure el flujo de electricidad y agua a Gaza y deje entrar combustible y ayuda humanitaria, garantizando que agua, comida y medicamentos lleguen a la población civil de Gaza, defiende la organización. El movimiento chií talibanés Hezbollah ha publicado en su canal de Telegram un vídeo que muestra un ataque que el grupo efectuó contra objetivos israelíes este 12 de noviembre. Desde Hezbollah han precisado que fueron atacadas fuerzas logísticas del ejército de Israel que se encontraban en la franja fronteriza del Líbano y la Palestina ocupada cerca del pueblo de Dufif. Al juzgar por las imágenes, los milicianos lanzaron varios misiles contra unas instalaciones y vehículos aparcados en el lugar. Como resultado del impacto, los objetivos se incendiaron. Además, uno de los proyectiles impactó contra un camión que transportaba una excavadora, destruyendo a ambos. El ejército israelí suele usar excavadoras para destruir distintos tipos de edificaciones en los territorios palestinos ocupados. Aviones de combate israelíes atacaron este lunes sitios de infraestructura militar del movimiento chiíta Hezbollah en el Líbano, según se desprende de un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. Los objetivos militares atacados incluyeron varios centros de mando operativo en los que operaban terroristas de Hezbollah, precisa el informe. De acuerdo con las FDI, el ataque fue realizado en respuesta a un lanzamiento de misiles contra el norte de Israel desde territorio libanés. Uno de los proyectiles fue interceptado por la defensa aérea del país hebreo, mientras que el resto cayó en un área despejada. Esta misma jornada, el organismo informó acerca de ataques realizados con artillería contra otros objetivos en Líbano. En respuesta a dos disparos de mortero que alcanzaron territorio israelí. Previamente, las FDI anunciaron que cambiarán las condiciones de seguridad en el norte de Israel. En medio de los enfrentamientos fronterizos que se producen diariamente con militantes del movimiento Hezbollah. El pasado sábado, el ministro de Defensa israelí, Joao Gallant, afirmó que Hezbollah está arrastrando al Líbano a la guerra y los ciudadanos libaneses serían los primeros en sufrir las consecuencias si esto sucediera. Lo que estamos haciendo en Gaza, sabemos hacerlo en Beirut, sostuvo. Los Juegos del Futuro de 2024, un torneo internacional a gran escala en formato digital, es decir, que combina el deporte clásico con el ciberdeporte. Ya han reunido a 50 países y sin duda encontrarán eco entre millones de personas. Declaró este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su intervención en un evento, 100 días antes de los Juegos del Futuro. De acuerdo con el mandatario, la idea de combinar los deportes clásicos y los ciberdeportes, refleja la imagen de una Rusia abierta a todo lo nuevo. Que pretende moverse hacia adelante y al mismo tiempo es capaz de combinar armoniosamente su patrimonio y su modernidad. Señaló que la importancia fundamental del deporte y los principios del olimpismo constituyen la filosofía de los Juegos del Futuro. Ya han reunido a representantes de 50 países. Y esto, por supuesto, es sólo el principio, declaró, añadiendo que, sin duda el evento encontrará eco en millones de personas y demostrará claramente que una de las prioridades incondicionales del emergente mundo multipolar es la armonía del intelecto y de la perfección física. En Rusia somos muy conscientes del valor de la diversidad, también, por supuesto, en el deporte. El deporte es un símbolo, una encarnación de la justicia, la igualdad y el humanismo. Una forma de reforzar el entendimiento mutuo entre países y pueblos, subrayó. Putin añadió que el país euroasiático tiene mucho de lo que estar orgulloso en diversos ámbitos, como la ciencia, el deporte, las tecnologías digitales, etc., y está reforzando activamente su posición. Afirmó que esto se demuestra con la celebración del torneo, fundamentalmente nuevo, basado en la belleza de los deportes tradicionales y los avances innovadores más avanzados. Los Juegos del Futuro es un torneo internacional a gran escala en formato digital, que combina el deporte clásico con el ciberdeporte. Se llevarán a cabo en Kazán, capital de la República de Tatarstán, entre el 23 de febrero y el 2 de marzo del próximo año y contarán con 21 disciplinas innovadoras. 16 en el programa principal y 5 en el ampliado. En el evento participarán más de 260 equipos de decenas de países de todo el mundo.